Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros. El día de hoy conmemoramos el aniversario del Plan de Ayutla, un momento fundamental en nuestra historia, que tuvo el objetivo de terminar con el gobierno ilegítimo y autoritario de Antonio López de Santana, así como convocar a un congreso extraordinario constituyente para redactar y promulgar una nueva constitución de carácter representativa y popular. Los líderes de Ayutla fueron mexicanos valientes y decididos que mantuvieron una lucha contra la opresión y la injusticia. Nos corresponde, como legisladores, mantener vivo ese espíritu y trabajar juntos para tener un México más justo y democrático. Esta efeméride nos recuerda la importancia de luchar por la libertad, la democracia y las instituciones de nuestro país. Nos enseña la importancia de impedir que los gobernantes autoritarios tomen el poder y controlen las decisiones que nos competen a todos los mexicanos. Este plan es símbolo de la lucha de nuestra nación por la libertad y el derecho de elegir a sus dirigentes y a su futuro. Fue muestra de unidad y determinación del pueblo mexicano para derrotar la tiranía y la expresión de la opresión, algo parecido a la realidad en el que ahora vivimos. En México sabemos los costos de tener gobiernos autoritarios y corruptos que abusan de su poder, gobiernos que se burlan de la institución y de las leyes, gobiernos en los que una sola voz constituye los anhelos de una nación. La historia nos muestra que este sería un impensable retroceso. Por eso hemos levantado la voz con tanta intensidad ante el Plan B que ustedes han aprobado, un proyecto que va en contra de la Constitución, un retroceso contra nuestra democracia, un proyecto que busca cuidar al capricho de una sola persona y que va en contra de más de 126 millones de mexicanas y mexicanos. Como legisladores y legisladoras tenemos la obligación de vigilar la voluntad popular, de garantizar nuestros gobiernos sean elegidos a través de elecciones libres y justas. En la bancada naranja seguiremos trabajando por un México democrático, justico, justo y libre, donde se respeten los derechos y sobre todo se respete la voluntad de las y los ciudadanos, porque ponemos a los ciudadanos al frente de nuestra agenda. Hoy que conmemoramos el Plan de Ayutra los invito a comprometerse en nuevas generaciones que garanticen a nuestro país una democracia representativa. Y con este todo nuestro apoyo a la Corte, porque el Plan B no va. Y ya lo demostraron miles de ciudadanos que se manifestaron el domingo pasado. No al Plan B. Es cuanto, presidenta.